La comunidad universitaria de la UNCE celebró con entusiasmo un nuevo acto de colación virtual de la Escuela para la Innovación Educativa. Egresadas y egresados de las provincias de Córdoba, Tucumán, Catamarca, San Juan, Misiones, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero, finalizaron sus trayectos académicos a distancia y brindaron su juramento ante las autoridades participantes. Durante esta ceremonia se destacó el acompañamiento docente y no docente a las y los estudiantes durante este proceso hasta alcanzar el tan ansiado título universitario. En representación de la UNCE, el rector Héctor Paz participó del lanzamiento oficial del curso de Sostenibilidad organizado por la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social. Dicho encuentro online contó con la participación de representantes de 36 universidades nacionales, provinciales y privadas para abordar temáticas en torno a la educación ambiental, las energías renovables, la gestión de residuos y la biodiversidad. Esta iniciativa tendrá una duración de 10 semanas a través de la modalidad virtual y la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE tendrá a su cargo el dictado de un módulo denominado Cambio Climático. La Escuela de Artes y Oficios de la UNCE informa sobre la apertura de inscripciones para los 40 cursos de formación disponibles en el ciclo 2021. La oferta educativa incluye diversas capacitaciones que darán inicio en el mes de marzo y serán dictadas a través de una plataforma virtual. Toda la información necesaria sobre cada curso se encuentra disponible en el sitio web oficial de la escuela y sus redes sociales. Si quieres aprender un nuevo idioma o mejorar tus habilidades comunicacionales en otro idioma, el Centro de Servicios en Lenguas Extranjeras de la UNCE abre su convocatorio para cursos de conversación intensivos y regulares. El CESELEX, Centro de Servicios en Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ofrece a aquellas personas que quieren aprender un idioma o mejorar las habilidades en algún idioma, cursos de conversación intensivos y regulares virtuales de los idiomas inglés, francés, italiano, portugués. y español para extranjeros. Estos cursos van a comenzar el día 8 de marzo. Si volvemos a la presencialidad continuaremos con una amplia oferta de cursos. Vamos a continuar con los cursos totalmente virtuales, con los cursos mixtos, lo que se llama Planted Learning, que será una clase presencial y una clase virtual. y aquellos cursos totalmente presenciales, por supuesto. Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE se invita a participar del concurso Innova Salud, que premiará proyectos de base científica y o tecnológica en el campo de la salud que generen valor a la sociedad. La iniciativa, organizada por la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación y con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, busca propuestas en las áreas de la Oncología, Infectología, Prevención, Vacunas, Biotecnología y Microbiología. Desde el Programa de Géneros y Violencias de la UNCE, se invita a los y las estudiantes a participar del Espacio de Formación Feminismos para Armar, para la capacitación de la Ley Micaela, destinado a alumnos de todas las carreres de la UNCE. Este espacio se enmarca en la convocatoria que lanzó la Secretaría de Políticas Universitarias en el año 2019 para el fortalecimiento de los protocolos contra la discriminación y o violencia de género que se han configurado en las universidades desde el año 2015. Este espacio se propone continuar con las acciones que viene desarrollando el Programa de Género y Violencia de nuestra universidad en el marco de la construcción colectiva de una política feminista. Debido a la pandemia, hemos configurado estos encuentros a la virtualidad, lo hacemos por la plataforma Moodle, a través de diferentes encuentros que son sincrónicos y asincrónicos. Feminismo para Armar tiene como objetivo trabajar diferentes temáticas para empezar a transformar la cultura patriarcal en nuestra vida universitaria.